Hola, ¿qué tal? Yo soy Regina Burguía y a toda la gente del TV Show, no se puede perder el estreno de Huepa, este próximo 27 de abril a las 5 de la tarde por Azteca 13, es una novela que te invita a soñar, que te invita a confiar en ti misma, a ser una mujer fuerte y a divertirte, se van a reír muchísimo. Y Huepa significa un escenario para amar, así que ya saben, amen, sueñen y disfrutela. ¿Y personajes? Yo soy Ania. Gracias.